Queremos desconectar, pero en casa no podemos, o no tenemos el tiempo, o las ganas, o la motivación. Y aquí te lo doy yo todo. Aquí uno aprende a no aprender. Aprende a ser un niño, a jugar, a divertirse, a experimentar. Y si no te gusta tu pintura después, no pasa nada. Nadie te dijo que tenía que ser perfecta. La pintura hace que te relajes, hace que si estás estresado lo pongas todo en el papel. Te ayuda a poder expresar lo que no puedes expresar. Entonces, al final del proceso creativo, te encuentras de manera natural más tranquilo y más calmado. La calma te encuentra, entonces. Este lugar ha sido el resultado de una sincronicidad, una sincronía inmensa. Y le he dedicado el nombre. Yo realmente creo que todas las cosas suceden por algo, están llevándote de una cosa a la otra. Y este sitio ha sido para mí la cúspide del resultado de todas las sincronicidades que han sucedido en mi vida hasta ahora. Y todavía todas las que están empezando a suceder en el estudio y la manera en que la gente se está conectando de una manera tan mágica, eso tiene una palabra. Y es sincronía. Más o menos. Más o menos.